¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y los precios se nos quevarían Que la verdad se van a sorprender muchísimo Porque los maquillajes que yo compré Estaban entre Un dólar, dos dólares, un dólar noventa y nueve Y no solamente maquillaje Sino brochas de maquillaje Evillas, aritos, collares Y venden Infinidad, infinidad de cosas Que los invito a pasar a la página Y bueno, la verdad que yo me quedé Súper sorprendida cuando vi un dólar Porque la verdad no podía entender Cómo sale un dólar una cosa Porque les explico, acá en Argentina Un dólar son cinco pesos Y cinco pesos la verdad acá no compras Nada, pero nada que sea de maquillaje Nada, sinceramente Nada, ni siquiera un lápiz Así que la verdad que me quedé Súper sorprendida Por el precio que ellos tienen Y bueno, les voy a pasar a mostrar las cositas que elegí Pero primero lo que me mandaron sorpresa Que fue una cosa que yo no elegí Fue esta extensión de pelo rosa Que estoy enamorada Enamorada La verdad, ustedes saben Las seguidoras de siempre Que me encantan las mechas rosas Siempre tenía tenido acá atrás de rosado La verdad que me encantó Me encantó Fue una sorpresa Cuando lo abrí Dije ¡Ay, qué lindo! Y ya la usé La usé como dos veces Y la verdad que está súper, súper, súper linda Me encanta Y bueno Trae este billá Que es con la que te lo enganchás Entre el pelo Y se queda Y la verdad que me encanta Me encanta Y bueno Ahora sí les puedo mostrar Lo que fue elegido por mí Este Bueno Primero que nada Elegí cosas de ELF Porque acá en Argentina No las venden Entonces aproveché al máximo Y lo primero que elegí Fue este polvo Que es así ¿Sí? Que cuando lo abrimos Yo ya lo usé Tiene la esponjita ¿Sí? Y Adentro O sea Este es el polvo A ver Ya lo usé La verdad que me encantó El polvo El color le pegué Justo, justo, exacto Porque la verdad No sabía cuál iba a ser mi color Pero le pegué Muy, muy bien Y la verdad que me encanta Me encanta este polvo Miren lo que es Esto costó Creo que un dólar Noventa y nueve Dos dólares Por ahí está Súper, súper barato Y bueno Este la verdad que me encantó Dura un montón Este Se lo dejo por ahí La verdad que estoy enamorada De ese polvo Este, ¿qué más? Pedí, pedí, pedí Este primer También de ELF Que ya lo abrí Y Es así como Un dorado Les muestro Les muestro porque Para que vean Es un primer De color dorado Con Estrellitos ¿Ven? Todavía no lo usé Lo abrí para ver el color Me llamó muchísimo la atención No sabía que había primer Así de colores Y con brillito Así que Este Lo voy a probar Más adelante Para comentarles Qué tal Qué tal fue Pero La verdad que Nunca había probado De estos primer Así de colores Tengo el de ELF Que me compré yo Aparte una vez Hace mucho Que es buenísimo Pero Este Como les digo así Colores jamás había visto Bueno ¿Qué más? Este Sigamos por lo que pedí de ELF Pedí Esta sombrita ¿Sí? Esta Que no sé dónde dice el color Pero es así Un color Medio Verde Azulado Como pueden ver Se las voy a abrir Otras dicen nombre Creo que ahí lo dice ¿Sí? Y bueno La verdad que ¡Ay! Tiene un imán! No sabía que traían imanes Y bueno Es así La verdad que el color me encantó Pigmentan Un montonazo Un montón Un montón Un montón Ahora les voy a abrir una Para que vean Después está esta Que es así como Un morado Precioso Precioso Que se llama Así Les voy a mostrar La pigmentación Para las chicas Que nunca vieron ELF Como yo ¿Cómo pigmentan? Es así Vean lo que es La pigmentación De esto Y estas Estaban Un dólar Noventa y nueve O un dólar Y vean Y vean lo que pigmentan La verdad que Estoy sorprendida Me encanta Elf A partir de ahora Me encanta Elf Nunca había probado Así que estoy súper contenta Con esa Como un doradito Se puede apreciar ahí Es así Y este es su nombre Y bueno La verdad que estoy súper contenta Con estas sombras Todavía no las usé en el ojo Este Si las swatché y todo Pero la verdad que me encantan Hasta ahí Más adelante les diré Cómo van el ojo Y aparte por ahí Las vean en algún video Después del maquillaje También de ELF Pedí este Que es Este Un labial Así Que aquí se gira Y sale el producto Por acá Ya lo usé Pero este Solamente lo usé de prueba No me fijé Cuánta duración tiene Ni nada de eso Porque Este Solamente estaba probando Cuando llegó Pero es un gloss Con color Apenas ahí había un poquito La brochita Así Este ¿Qué más? De ELF También pedí esto Que me llamó muchísimo Muchísimo la atención Porque es un labial En fibron Y Este Nunca había probado Un labial en fibron La verdad Jamás Jamás Entonces Quedé como Súper raro Sabía que había Pero nunca probé Y la verdad Que esto es increíble Chicas Escogí este color Es increíble Porque dura Un montón Vos te lo pones Y se seca Y te queda en el labio Parece que no tenés nada Que es tu labio natural Ese color La verdad Que esto me encantó Ahora cuando se seque Les voy a mostrar Que no se corre Por nada del mundo Está Genial No sé Está buenísimo Nunca había probado Es súper súper raro Para mí ¿Qué más? Este después En esta bolsita Venía todo Cada una de las cositas En bolsitas separadas Después les dejo fotos De cómo De cómo vino el paquete Se las voy a dejar por acá Así Para que vean Cómo vino todo Protegido Y demás Y bueno En esta bolsita Me vino Lo que es Dos jumbos Uno blanco Que no tenía Y quería probar Es de la marca Black Colors Es este blanco Les muestro No tenía Y veía que muchas chicas Para recetar los colores Y las sombras Los usaban Entonces Quería probar Que tal me iba Con este blanco Y después elegí Este doradito Así Los dos están preciosos Vean lo que es esto Me encantan Me encantan Este Después también En la bolsita Venía Esto Que es de la grill Creo que se dice así Que es un delineador De estos Que tampoco había probado nunca Y Este Quise probar Son así Vean lo que es esto Está Genial Genial Es así Me encanta Me encanta A ver Ya se ha llegado la dial Les voy a mostrar Ven Me enviedo Está buenísimo La verdad me encanta Este Después Acá adentro también Están Están dos labiales Que son de la línea De la grill También Que tampoco Nunca había probado Esta marca Así que Quise pedir labiales Para ver como eran El primero Es este Marroncito Nude Que me encantan Estos colores La verdad Cuando hago el ojo Un poco exagerado De sombras La verdad que me encanta Usar colores así Y bueno Este me encantó Me encantó La verdad Y es este Número No sé si se vea S Y después De labial También pedí Este color A ver Así que es Un rosita Medio naranjita Medio raro El color Pero la verdad Que está precioso También Me encanta Y es El número S Si Este Eso es lo que vino En la bolsita Este Después Pedí Brochitas Brochitas Tres brochitas Para probar Dos de elf Que tampoco Nunca había probado Brochas de elf La verdad Esta Primero esta Que es así Me encanta También No sé si dirá El nombre No Solamente dice El Ahí No sé qué número será Este Pero la verdad Que me encanta Todavía no la usé Ni siquiera la lavé No sé si pierden pelo O no Este Me habrá llevado Hace cuatro días El pedido este Así que No sabría decirles Este Cuando las laves Si pierden pelos O no Pero yo seguramente Mañana las esté lavando Les estaré contando Y la otra Es esta angular Que no tenía Ninguna Así de De este Motivo Para Para poner Sombra Y la verdad Que está buenísima Tampoco la usé Pero Vamos a darle Un buen uso ¿Qué más? Este Después esta brocha Pedí esta Porque La mía Que yo tengo Es súper Súper cortita Entonces como Viste que era Bastante Larguita Para probar Me pareció Genial Y bueno Es esta Línea Si Y la verdad Que es súper Súper Suavecita Me encanta La sabidad La sabidad Que tiene Todavía tampoco La usé Es sintética Y la verdad Que me encantó Me encantó La sabidad Que tiene Este Después Está Estas Pestañas Postizas Si Que me llamaron Mucho Mucho la atención Su forma Si pueden ver Que son así Como Bastante Rellenitas Y supuestamente Da el efecto Este Y la verdad Que a mi me encanta Usar pestañas Postillas Individuales Porque las puedes poner De la manera Que vos quieras Y la verdad Que voy a ver Que tan nueva Todavía como ven No usé ninguna Este Que más Después está Esto que me olvidé Que también es maquillaje Es de Elf Es como un rugor Pero a la vez Lo pueden usar Como contorno Y eso si Me encanta Todavía como ven No lo abrí Está cerradito No me luce Ni nada Pero la verdad Que se ve Súper bueno Es como un marroncito Con destellos Dorados Puedan ver ahí Los destellos dorados Espero que se pueda apreciar Y bueno Este Después Otra cosa Que cuando me lo vi Dije ¿Qué es esto? Está buenísimo Me llamó muchísimo 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 La atención Nunca acá en Argentina Lo había visto Que son Esténcil Para cejas La verdad Que es la primera vez Que veo esto Cuando los vi en la página Empecé a averiguar Por internet Y la verdad Que me llamó muchísimo La atención Por eso pedí Uno de cada marca De las dos Que tenían ellos ahí Esta de Elf Que traen Todas estas formas Y esta De Ardel Que trae todas estas formas Y la verdad Que me encanta Esta cosa Me encanta Lo que tenés que hacer Es poner el esténcil En tu ceja Donde comienza Donde termina Buscas la formita Y después pintas Con alguna sombra Blanquita Con alguna sombra Que se pueda apreciar Y lo que no quedó Maquillado De ese color Lo retirás Y la verdad Que para mí Es una novedad Estas cositas Es una súper novedad Así que me encantó Me encantó Y de hecho Ya lo usé con mi mamá Ya se ve así Así que más adelante Si quiero hacerlas Para mí Alguna formita Así Súper Así No sé qué va a aplicarlo Y bueno Este por último Pedí tres anillos Primero está este Que es de una cruz Con un corazóncito Y piedritas Así Y después Este pedí Estos dos Este Es así Con cadenas Así Y por último Este Que también es cadena Pero tiene como unos nudos Bueno chicas Esto ha sido todo Espero que les haya sido de utilidad Mostrarles algunas cositas Que les haya llamado la atención Algo Interesado Algunos precios O algo La verdad que Yo estoy muy agradecida Con la página web Sinceramente Millones de gracias Por haber dándome La oportunidad De poder probar Bastantes productos De Elf Y entre otras marcas Que pudieron ver en el video Porque sinceramente Estoy sorprendida Acá en la Argentina No se consiguen esas cosas Por mala suerte Y la verdad que Muchas muchas gracias Por haberme dado la oportunidad Este Y bueno nada Estoy súper 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 feliz Nosotras nos vemos En otro video Y sinceramente Muchísimas gracias De volverte a la página Y nos vemos En la próxima Chicas las quiero Chao Chao